El cumpleaños de mi mamá El cumpleaños de mi papá Es el 5 de febrero El cumpleaños de mi hermano Es el 9 de agosto El cumpleaños de mi hermano Es el 15 de abril El 25 de octubre Celebramos mi quinceñera Tenemos una fiesta Para toda la familia Es la fecha del cumpleaños De cada persona de mi familia En los días del cumpleaños Somos muy felices Es la fecha del cumpleaños De cada persona de mi familia En los días del cumpleaños Es la fecha del cumpleaños